Ataca Uruguay, la pelota la sacó Randal Rodríguez y está a gol, goool, Luciano Rodríguez, goool, uruguayo Luciano Rodríguez, un saque potente, largo y violento por Randal Rodríguez, pasó hacia tres cuartos de cancha y empezaba corriendo lentamente Luciano Rodríguez hasta que aceleró, encendió el turbo y las turbinas, superó a todos, al arquero y a dos marcadores y allí define Luciano Rodríguez con sutil toque corto para notar la apertura del score Uruguay, Luciano Rodríguez autor, gana Uruguay por 1 a 0 sobre Venezuela, Luciano Rodríguez con exquisita definición para la Celeste. Increíble, el olfato de gol que tiene este chico, que increíble, dos jugadores venezolanos iban por la pelota y el arquero de frente, había ganado la posición pero no se apuró en ir por la pelota, esperó el desenlace de la jugada, se chocaron los venezolanos y le quedó servida en bandeja, tocado por la varita mágica, abre la cuenta. Los enredó, les hizo hacer un moño a los dos marcadores, ganó la posición y define suavemente, sutil, el número 19, Luciano Rodríguez, gana Uruguay 1 a 0. Gershman es Gershman. Se cae, se levanta, pelota del césped conectada para Díaz, ataca Uruguay, solo Renzo Sánchez, lo vieron, entregaron para él, puede venir, ataca, escapó, viene, ahí al medio está, gol, gol, uruguayo Díaz, Díaz, Fabricio Díaz después de una gran jugada, magnífico juego solidario de Uruguay. Renzo Sánchez recibió la pelota, hizo un rush, un dribbling y el marcador barrió como con la escoba y siguió derecho saliendo de la cancha. Y después teniendo para definir, vio al capi, al capitán Fabricio Díaz, le marcó el pase y Díaz define para el 2 a 0 de Uruguay. Una jugada realmente que hay que ponerse de pie. Viva el fútbol de estos chicos Uruguay 2, Venezuela 0, gana Uruguay en este partido en el sudamericano sub-20 frente a la Binotinto. La más vieja del fútbol, la que nunca va a morir, el desborde, el enganche y el pase atrás para la definición. Sánchez, que no había aparecido en el primer partido, que estaba en el libreto para revisarlo porque juega bien. Renzo Sánchez le sirvió en bandeja al capitán. Uruguay aprieta y pone el segundo. ¿Cómo se entienden estos chiquilines? El capitán Fabricio Díaz la inició y la terminó. Pero qué jugada de Sánchez para dársela y qué defina. Uruguay gana 2 a 0 y es justicia. José Riasco, aquí ataca Uruguay. Riasco es el 7. Va con la pelota en dominio Uruguay. Al ataque por izquierda Anderson Duarte, se frenó frente a Gómez. Clarifica hacia atrás con Derriti. Coloca hacia el medio. Solo. La tomó Damián García. Elevó para Renzo Sánchez con Luciano Rodríguez. ¡Tiro bajo! Uruguayo. ¡Luciano Rodríguez! Este pibe no deja de sorprender gratamente con sus goles. Anotó doblete en este partido. Había anotado uno en el debut. Le llegó la pelota a Damián García. Sirvió para Chagas. Se la bajó a Luciano Rodríguez. Miró el arco y tiró. Y a donde puso la vista, puso la guinda. Gana Uruguay por 3 a 0. Un golazo de este chico que me acerco a pensar como Faría. Capaz que ni siquiera tiene la posibilidad de jugar en nuestro medio. Pues sus condiciones ameritan a que lo miren del fútbol de las grandes ligas. Luciano Rodríguez, autor del tanto Uruguay. 3. Venezuela a 0. Gran jugada. Exquisita definición de Luciano Rodríguez a los 20 del complemento. Impresionante el gesto técnico para pegarle a la pelota. Paradito bamboleó el pie derecho y con la cara externa del pie la hizo Zapito en la cancha. La pelota fue picando y era imposible de atajar contra el palo. Este pibe pide gloria. Gran figura en Uruguay. En 3 toques. Uruguay marca el tercer gol. Parece sentarle bien el 3 a 0. Pero este chico, Luciano Rodríguez, la apretó y la puso al lado del caño derecho. Que es man es, que es man.